Los sonidos del español. Té. Té. Con T se escribe taza. Taza. Con T se escribe tren. Tren. Con T se escribe tambor. Con T se escribe tomate. Con T se escribe té. Con T se escribe tacos. Con T se escribe tenis. Tenis. Té. Té. Ta. Ta. Té. Té. Ti. Ti. Tó. 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 Tú. Té. Té. Tapa. Tapa. Tela. Tela. Timón. Timón. Tomate. Tomate. Tubo. Tubo. Té. Té. Tío. 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 Tía. Techo. Techo. Tenedores. Tenedores. Tambor. Tambor. Termómetro. Termómetro. Televisor. Televisor. Teléfono. Teléfono. Tiburones. Tiburones. Taladro. Taladro. Teclado. Teclado. Tres. Tres. Tomar. Tomar. Tijeras. Tijeras. Toro. Toro. Té. Té. Torero. Tiempo. 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 Tomate. Tomate. Tesoro. Tesoro. Tucán. Tucán. Títere. Títere. Tigre. Tigre. Tal. 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 Tan. Tamal. Tamal. Tabú. Tabú. Taco. Taco. fraco, temor, temor, tejo, tejo, tejas, tejas, tela, tela, tejido, tejido, tía, tía, tíos, tíos, tífo, tífo, tína, tína, tintura, tintura, tos, tos, toco, toco, tocamos, tocamos, todos, todos, todas, todas, tul, tul, tus, tus, tubos, tubos, tuba, tuba, tulipán, tulipán, tala, tala, talamos, talamos, tapa, tapa, taxi, taxi, tasas, tasas, temas, temas, tesoro, tesoro, temor, 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 tengo, tenía, 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 tipo, 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 tirano, tirano, tiros, tiros, tirano, 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 tir Tupo, toros, toros, tufo, tufo, tuna, tuna, turno, turno, tuétano, tuétano, turco, turco, te, te. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos. Gracias.